Bueno, estamos con varios países presentes, así que, bonjour por la Francia, buenos días para Chile y Perú. Le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros socios que participan hoy de este webinar, que organizamos en colaboración con DS Abogados, desde París, desde Perú, desde Chile. Bienvenidos a todos y muchas gracias DS Abogados por su presencia con nosotros sobre una temática bien de relevancia y de interés, que es la temática de la compliance, los desafíos de la compliance en un mundo como el nuestro de hoy, globalizado. Así que, de nuevo, bienvenidos. Voy a dejar la palabra también, yo creo, a Estelle Lomues, que está a cargo del DESC de América Latina, desde Francia, y que nos va a contar un poco cuáles son estos desafíos en este mundo globalizado. Muchísimas gracias, de nuevo, por participar y le deseamos un excelente webinar. Con conversatorio después, ojalá tengamos tiempo. Así que, eso. Muchas gracias, Mariud. Buenos días a todos. Buenos días a los que están en Francia, quizás muy pocos. Bueno, esa problemática ya la conversamos dentro DS Abogados, DS Abogados de París, y encontramos que el desafío era muy actual y muy interesante abordarlo y poder compartirlo desde la perspectiva de Francia, que le voy a compartir como la ley, o sea, que está aplicable hoy, y el por qué es necesario también preocuparse a nivel local, donde están implantados sus filiales, de también adaptar esos programas. Así que, podemos seguir con la primera lámina, por favor. Ahí estamos, con Francia. Bueno, si le digo, uso legítimo de información biblioteca, soborno, tráfico de influencia, evasión fiscal, extorsiones, fraudes, esta lista la podría seguir y seguir. Todos esos constituyen algunos actos constituyentes de corrupción. En un contexto general, donde hoy la compañía o las compañías tienen que presentar de manera transparencia su activa, sus actividades, donde la sociedad civil espera esta transparencia de parte del mundo empresarial y que se comporte como buen padre de familia, hoy la empresa no solamente pone en juego sus actividades, sino que su nombre, su imagen, su reputación. Y eso Francia lo entendió bien hace cinco años, cuando adoptó el 16 de diciembre del año 2016, la ley relativa a la transparencia de la lucha en contra de la corrupción y modernización de la vida económica, también conocida como Ley Sapa 2. Ya había una Sapa 1. No le voy a contar, pero nos quedamos con la Sapa 2. Con esta ley, Francia entró en una nueva era de lucha contra la corrupción. Es decir, se alineó con los sistemas de los estándares de anticorrupción de los Estados Unidos y británicos. Para dotarse de una ley que contestan a los máximos estándares internacionales. En este sentido, esta ley tiene tres aspectos. Vamos a ver el aspecto preventivo, el represivo y el transaccional. ¿Qué contempla esta ley? Primero, en la parte preventiva, la ley prevé una obligación para las grandes empresas de aplicar un programa de conformidad. ¿A quién se aplica esto? A los presidentes, los directores generales, los gerentes de empresas, de empresas grandes, matriz, de administración de la sociedad anónima. Y, a ver, también tienen como, obviamente no se podía aplicar a todas las empresas, Entonces, empezaron por empresas que emplean al menos 500 trabajadores y también con un cierto volumen de negocio que fue aquí superado de los 100 millones de euros. Entonces, no era a todos, sino que a las más grandes por ahora. Ellos están obligados a poner en marcha un programa de cumplimiento. ¿Y esto por qué objetivo? Por prevenir y detectar la comisión en Francia y en el extranjero, y ahí va a ser después importante, y lo conversaremos más adelante, de acto de corrupción o de tráfico de influencias. Entonces, es decir, que la empresa también, no solamente los presidentes y directores, que están también responsables como persona jurídica por no atener un programa de cumplimiento. Este programa, como le dije, se alinea en los máximos estándares internacionales conocidos, que era Estados Unidos e Inglaterra, los modelos, y contempla con distintos documentos que hay que redactar, o sea, tener. Un código de conducta. No le voy a hacer el descripto de todos, porque esa presentación ya la van a tener. Pero para que vean cuáles son los documentos principales que la empresa tenía que tener. Un código de conducta, un sistema de alerta, una cartografía de riesgo. Y ahí yo creo que también ese tercer punto de cartografía de riesgo también es importante, porque los riesgos que se identifican en la casa matriz de una empresa no van a ser los mismos en los distintos países en donde tienen actividad. Volveremos en este punto. También tenía que tener y establecer algunos procedimientos para evaluar la situación de los clientes, de los proveedores y de los intermediarios. Es decir, no solamente, o sea, contemplar toda la mayoría de sus stakeholders, ¿no? También tiene que incluir algunos procedimientos de control contable interno y externo, y eso para garantizar que los libros, los registros, las cuentas, no se utilizan para ocultar la corrupción o el tráfico de influencers. Finalmente, hay un tema de formación interna para su personal y sus directores que tiene que contemplar un sistema disciplinario que permite sancionar los actos y a los empleados y a la empresa en caso de violación del código de conducta. Y un sistema de control interno y de evaluación. Es muy importante también para decir que este programa no queda fijo. Se hace, pero también se actualiza y evoluciona también con la actividad, la evolución de la actividad de las empresas. En cuanto a las sanciones, en el caso del director, entonces, de la empresa es obligada a tener un programa de conformidad. Hay sanciones en el caso de no tener, es decir, que ese importe no podría acceder 200 mil euros por persona física y de un millón de euros para persona jurídica. Y ahí ven que esas sanciones se pueden poner económica o a la persona y también a la entidad jurídica. Eso es bien importante. Y una sanción nueva que establece esta ley y eso, como le dije al inicio, que no solamente la actividad que está impactada, sino que también está en juego la reputación de la empresa, es que en caso de no contemplar con un programa de conformidad, puede que la decisión o la sanción sea publicada, difundida y mostrada. Y ahí es un riesgo reputacional que se impone a la empresa muy importante. Y hoy, finalmente, también es lo que queda. Está sancionada económicamente, lo que afecta obviamente a la empresa, pero es su imagen luego que está afectada. Además de este programa de las sanciones, la ley contempla con la agencia, con la creación de la agencia, dicho anticorrupción. No sé si la traducción está perfecta del francés al español, pero la llamé así porque de verdad es una entidad que está aquí para vigilar si los programas que establecidos por las empresas lo están cumpliendo bien. Lo están cumpliendo bien. Esta agencia tiene amplios poderes de supervisión y puede efectivamente, o sea, su misión principal es elaborar también recomendaciones para ayudar a las personas jurídicas de derecho público y privado a prevenir y detectar corrupción y tráfico de influencias. Entonces, obviamente hay orientación para establecer programas de conformidad, cómo se hace, por adónde empezar, cómo se hace la cartografía de los riesgos, etc. Y además de esta agencia, se crea una comisión de las sanciones, la que va a sancionar y a verificar si hay efectivamente cumplimiento o incumplimiento de los programas de conformidad. Además de la creación de la agencia, hay un tema que también, o sea, ya le hablo de hace cinco años cuando se creó la ley, pero hoy día esta noción vuelve cada vez más importante, lo que llamamos el nonceur d'alerte, y aquí lo traducí por el denunciante. El denunciante es el que finalmente va a denunciar el incumplimiento, el soborno, en fin, la acción que notó y que es ilegal. Ahí define, entonces la ley define bien la noción de quién es el nonceur d'alerte, también un procedimiento que cómo esta persona tiene que actuar para denunciar el delito, y también un régimen o estatutos para su protección, porque efectivamente, en la mayoría de los casos, esa persona que denuncia es una persona que sabe o que está a primer plano del delito, y que en muchos casos puede ser hasta mismo un trabajador, un colaborador de la empresa. Entonces, ¿cuál es finalmente su estatuto? Una vez que ya se hizo público el hecho que él denunció este delito. Entonces, ahí hay un régimen de protección de esta persona. Una novedad de esta ley es la extraterritorialidad de todos los procesos por corrupción y tráfico de influencia. ¿Qué significa hecho? Significa que el derecho penal se aplica, obviamente, en Francia, a todas las infracciones que están cometidas en el territorio francés. Pero no solamente, porque se considera como una infracción que se ha cometido en territorio francés si uno de sus elementos constitutivos se ha cometido en ese mismo territorio. Pero, por excepción, se acepta desde esa ley que la situación puede cambiar e integrar un elemento de extraterritorialidad, o sea, de extraterritorialidad, ¿ok? En este caso, la ley francesa es aplicable a cualquier delito castigado con pena de prisión cometido por un francés o un extranjero fuera del territorio francés cuando la víctima, en este caso, sea francesa. Entonces, ahí les puse un pequeño cuadro que resume finalmente la situación antes de la loi sapin y después, antes, los delitos a la izquierda, los delitos cometidos por nacionales franceses fuera de Francia, también podían ser perseguidos en Francia, pero solo bajo dos condiciones. La primera que era que los hechos sean también punibles en el país donde se habían cometido y además que la acción judicial sea iniciada por un ministerio fiscal, ¿ya? Después, con la ley sapin 2, las cosas cambian, se eliminan de esas dos condiciones. Y la ley sapin establece expresamente que la ley francesa ya no es aplicable solamente a los nacionales franceses que hayan cometido sobornos y tráficos de influencia, sino que también a algunos extranjeros, ¿ya? Entonces, hoy se aplica a todas las personas que residen habitualmente o ejercen toda parte de su actividad económica en el territorio francés. Es decir, que mismo en Francia, un extranjero podría seguir condenado por un delito de corrupción, ¿ok? Y el texto introduce también un delito de tráfico de influencias o de un funcionario público extranjero. Entonces, ahí también, por el tema de la licitación pública, ahí entra también una parte, digamos, del funcionario público que podría ser subornado o subornar para poder extender, digamos, la aplicación de esas sanciones previstas por la ley Sapanto. Entonces, dos cosas. Veamos que finalmente se abre el campo de delito y también se abre el campo de las personas susceptibles de ser sancionadas a la luz de esa ley, ¿ya? Finalmente, se endureció también el tema de las sanciones. Entonces, ahí hay dos cosas. Según la ley francesa, el soborno y el tráfico de influencias se castigan con una multa. Entonces, ahí le puse los motos de la multa, pero también con una pena de cárcel, o sea, de prisión, para la persona física. Entonces, ahí se ve que hay finalmente, también, o sea, tomamos a la persona física que cometió el delito, pero también no se olvida la entidad jurídica. Y ahí siempre va el balance de esas dos personas que cometieron, ¿no? La persona jurídica se distingue de la persona que cometió el delito. La ley también introduce una sanción adicional de cumplimiento y condena, claro, condena por la persona que podrían ser obligadas a establecer un cumplimiento. Es decir, no solamente se sanciona un delito, sino que se sanciona también el hecho de no tener el programa de cumplimiento. No sé si me explico. Entonces, el hecho de no tener, y ya hemos visto casos en Francia, de no tener un programa de cumplimiento, o de tener un programa de cumplimiento, pero que no cumple con las reglas y con todos los estándares que están definidos en la ley, eso sí puede ser sancionado. Entonces, no basta tener un programa de cumplimiento o un documento que parecía un programa de cumplimiento porque se llama así, pero que adentro tenga unas cosas muy livianas y que no cumple con todos los estándares, eso podría ser efectivamente sancionado. Entonces, no es solamente de cantidad, sino que de calidad también que está sancionado. Y además, bueno, y volvemos a este delito de el hecho de ser transparente y la pena adicional, digamos, y la novedad que establece esta ley es el hecho de que la sanción puede ser publicada y difundida. Entonces, de nuevo, es el tema principal de esta ley que es digamos la reputación de la empresa que puede ser puesto en juego. Aquí voy a ir muy rápidamente, pero es el aspecto transaccional de la ley que prevé una convención judicial de interés público. ¿Qué significa esto? Finalmente, es una transacción que propone el Ministerio Público para poder efectivamente tener una alternativa a condenas o a penas que podrían ocurrir en caso de no tener este problema de prevención. Entonces, eso es algo que se le propone a la empresa y la empresa tiene algunas acciones que hacer. Obviamente, tiene una multa que pagar, pero menos de lo que podría hacer en caso de ser sancionada si no había transigido y además tiene una obligación de someterse y de tener un programa de cumplimiento dentro de un cierto plazo y este plazo en este sentido son tres años. Entonces, ese también es un sistema nuevo y eso se inspira mucho de lo que se conocía en Estados Unidos con el GPA, lo que llaman el Deferred Prosecution Agreement. Entonces, una manera también de invitar a las empresas a autorregularse y a auto proactivamente cumplir con la ley bajo también algunos estándares y bajo también un cierto plazo que le permiten hacerlo. ¿Bien? Todo esto, entonces, eso, la ley francesa, yo sé que la mayoría de nuestros auditores están establecidos en América Latina y algunos gerentes o cargos con filiales de algunas empresas francesas y podrían preguntarse por qué yo estoy interviniendo hoy día en esta charla, ¿no? Y ahí, yo creo que ahí está finalmente la conclusión y el por qué estoy aquí y por qué después voy a dar la palabra a mis colegas en Perú y en Chile. ¿Por qué? Porque además de esta novedad, como le dije, ya llevamos cinco años con esta ley en Francia y nos podemos dar cuenta que sí, todas las empresas hicieron el esfuerzo obviamente de redactar su programa de cumplimiento, de hacer su cartografía de riesgo, pero en la mayoría de los casos todo parte desde la matriz en donde estamos nosotros aquí. ¿Pero qué pasa después? O sea, ¿qué pasa en la filial que está en Chile o en la filial que está en Perú? ¿Cómo se despliega esto? Y eso más bien yo creo que es el interés también de esta charla de saber, o sea, de poder contestar a la pregunta por qué es necesario adaptar el programa de conformidad a la realidad de cada país. Y eso yo creo que es clave para integrar la totalidad de los riesgos porque los riesgos que tiene aquí, o sea, la cartografía de riesgo que se hace, que se dirige aquí en Europa, quizás no es la misma efectivamente que localmente donde está la filial operando con una legislación distinta, con un marco legal distinto, con stakeholders distinto. Entonces, ahí también hay un interés a que la cartografía de riesgo está hecha por una persona en el país. Mejorar la eficiencia del programa que evoluciona continuamente es un punto que ya mencioné antes, pero efectivamente un programa de conformidad no tiene sentido si está hecho y que se queda aquí congelado. O sea, la idea es que avance al mismo tiempo que evolucione las actividades de la empresa y eso, el despliegue también tiene que seguir esta continúa mejorando de manera continua. Esa es la evolución de los cinco años que después de la entrada en vigor de la ley. Aquí tenemos algunas recomendaciones que se publicaron el año pasado por mejorar ya la ley. Es decir, que ya después de cinco años ya vieron que hay algunas mejoras que hacer o que las empresas ya también hicieron su programa como les digo, pero es necesario avanzar en las mejoras de sus programas y adaptarlos. Y también hay un tema de estos denunciantes que le conversé, el lancer d'alerte. Hoy día se pone cada vez más protector el estatus de este personaje. Entonces, hoy no hay nada todavía fijado. Son solamente recomendaciones que fueron presentadas como le indiqué aquí por un grupo de diputados el año pasado, pero sí es importante poder seguir mirando de lo que va a pasar y cómo va a evolucionar el texto de esta ley que hasta ahora como les digo ya llevamos cinco años con ella. Voy a dar ahora las palabras a mis colegas en América Latina, en Chile y en Perú, no sé en qué orden, para que puedan digamos aterrizar lo que les estaba diciendo como grande introducción finalmente y que puedan como entender y materializar bien el por qué después es necesario acercarse a una persona competente en compliance en su localidad para poder hacer la adaptación del programa de su matriz. Muchas gracias. Gracias Esther por su excelente presentación. Le vamos a dar la palabra ahora a Emma Canchari, asociada principal especializada en compliance de DS Casayerro Abogados en Lima. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Buenos días, buenas tardes también con todos. Es un gusto estar aquí participando del webinar Los desafíos del compliance en un mundo globalizado. En esta oportunidad en representación de Perú, de DS Casayerro Perú, nosotros también en el área de Corporate Compliance nos dedicamos en el día a día a la implementación de modelos de prevención, los que se han denominado programas de conformidad, programas de cumplimiento, ¿verdad? En ese sentido vamos a conversar brevemente en estos minutos sobre los diversos programas de cumplimiento que están tipificados en la normativa peruana, en qué consiste este modelo de prevención de delitos que está vinculando a la responsabilidad penal a las personas jurídicas en nuestro país y finalmente comentar aquellos desafíos que hemos identificado en empresas sucursales, subsidiarias peruanas que, digamos, tienen matrices que vienen implementando también sus programas de cumplimiento, sus políticas de ética. Siguiente, por favor. Bueno, en un panorama general nosotros contamos en Perú con los modelos de prevención de delitos en virtud a la ley 3424 de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas que hoy en día consideramos realmente una responsabilidad penal. Se enfoca en un ámbito de delitos de corrupción pública, lavado de activos y financiamiento del terrorismo que vamos a ver a continuación, pero también contamos con otros programas de cumplimiento, en principio el de sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que se enfoca específicamente en la prevención de estos delitos del AFT solamente aplicable y exigible a determinadas empresas, a determinadas personas denominadas sujetos obligados. Ellos tienen su propia normativa, es exigible, es un programa obligatorio y de no implementarse existen consecuencias, sanciones, a diferencia de los modelos de prevención de delitos que hoy en día todavía son facultativos, no se sanciona el no contar con un modelo de prevención de delitos, sin embargo es aplicable a todas las personas jurídicas inclusive organizaciones sin fines de lucro en nuestro país. Y finalmente también muy reciente los programas de cumplimiento de las normas de libre competencia, sobre todo para aquellas empresas que consideran que tienen el riesgo de incurrir en prácticas anticompetitivas, pueden implementar estos modelos de prevención específicos para prevenir estas prácticas, sin embargo suele ser obligatorio para algunas empresas, personas jurídicas que han sido ya sancionadas por el Indecopy que es el órgano regulador en nuestro país. Entonces tenemos por el momento estas normas que regulan sus propios modelos de prevención, pero queremos ir a desarrollar a continuación el modelo de prevención de delitos, siendo que es el que vincula hoy en día a la responsabilidad penal las personas jurídicas en nuestro país. Entró en vigor en abril del 2016 como ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de coche activo transnacional, tuvo algunas modificaciones, hoy en día se le conoce como ley que regula la responsabilidad de las personas jurídicas, en puridad hablamos de una responsabilidad penal propia, autónoma, independiente y no accesoria de las personas jurídicas que tiene a su vez un reglamento que regula cuáles son todos los elementos del modelo de prevención. De igual manera hoy en día contamos con los lineamientos para la implementación de estos modelos publicados por la Superintendencia del Mercado de Valores que es la entidad que hoy en día está encargada de revisar, supervisar la eficacia de los modelos de prevención implementados por las empresas que en su oportunidad van a querer acceder a la eximente de responsabilidad penal. Esta es una novedad, un beneficio de la ley 3424 que si al momento de la comisión del delito en el seno de la organización se cuenta, se contaba con un modelo de prevención debidamente implementado y eficazmente ejecutado, la empresa se podría ver se podría beneficiar con la eximente de responsabilidad penal. sin embargo este modelo de prevención de delitos esta ley es aplicable o genera responsabilidad penal solamente por la comisión de los delitos que vemos en pantalla. Cohechos, cohecho activo genérico específico transnacional que implica el soborno a funcionarios públicos extranjeros, el delito de colusión, concertación en el ámbito de las contrataciones con el Estado, tráfico de influencias, lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Hoy en día está en discusión en debate la modificación de esta ley 3424 se busca ampliar el abanico de delitos a otros delitos una serie importante un número significativo de delitos adicionales entre ellos los delitos ambientales, tributarios y otros. Siguiente por favor. Solamente conversar el ámbito de subjetividad quienes pueden cometer el delito y generar esta responsabilidad para las empresas los socios, directores, administradores, representantes apoderados, las personas que cometan el delito estando sometidas a la autoridad y control de estos socios, directores, administradores y siempre que estos socios directores ante el incumplimiento de sus deberes de supervisión, vigilancia y control hayan permitido que otros colaboradores incurran en la comisión de estos delitos. Siguiente por favor. Importante comentar respecto de las sanciones, estamos hablando de multas muy altas hasta el sextuplo del beneficio obtenido que se esperaba obtener y aun cuando este beneficio no se logre identificar la ley establece también topes umbrales muy altos de aplicación de multa, inhabilitaciones entre las cuales se encuentra la inhabilitación para contratar de manera definitiva con el Estado lo cual impacta sobre todo en aquellas empresas que negocian que en el día a día son proveedoras del Estado cancelación de licencias concesiones derechos clausura de locales o establecimientos y finalmente también la temida disolución que se aplica solamente en caso la persona jurídica haya sido constituida como una empresa de fachada para la comisión de delitos ¿de acuerdo? en ese sentido nuestra normativa hoy en día de modelos de prevención de delitos establece también no solamente la eximente en caso se cuente con un modelo de prevención de delitos sino también una atenuante de responsabilidad en caso se cumpla parcialmente o en caso la empresa con posterioridad a la comisión del delito inicie la implementación de este modelo de prevención ¿cuáles son los modelos mínimos de este perdón los elementos mínimos de este modelo de prevención contar con un encargado de prevención conocido también como oficial de cumplimiento realizar ejecutar la gestión del riesgo penal del riesgo delictivo y aquí vamos a ver más adelante que se suele confundir con los riesgos técnicos operativos de la organización pero aquí estamos hablando de la identificación evaluación y mitigación de riesgos penales en la organización implementación de procedimientos de denuncia la capacitación y la difusión periódica del modelo de prevención y finalmente la evaluación y el monitoreo continuo del modelo de prevención tenemos también elementos complementarios entre los cuales se encuentra la debida diligencia de terceros sin embargo por el momento estos son los elementos en base a los cuales se va a analizar la eficacia de los modelos de prevención si en algún momento la persona jurídica solicita al fiscal acceder al eximente de responsabilidad penal siguiente por favor en ese sentido en este contexto y desde la experiencia peruana quisiéramos compartir con ustedes algunos desafíos algunos retos que hemos identificado en sucursales y subsidiarias que importan o se adecúan a los modelos de prevención programas de compliance de sus casas matrices grandes grupos empresariales que tienen toda una implementación global de modelos de prevención y que también se van adecuando propiamente en Perú que es lo que hemos ido identificando con respecto a los oficiales de cumplimiento encargados de prevención en principio esta globalidad podría hacer incurrir a la persona jurídica en Perú en incumplimientos de la ley 3424 recordemos que la ley 3424 no está pensada en empresas transnacionales no ha sido tipificada considerando toda la gama de posibilidad de implementar modelos de prevención transnacionales está pensado en una empresa peruana con un órgano de gobierno y un órgano de administración en Perú en ese sentido suele pasar que las subsidiarias y sucursales extranjeras en el Perú designen un órgano de prevención un oficial de cumplimiento pero que este oficial de cumplimiento no haya sido designado por el órgano de gobierno o el órgano de administración suele pasar también y es muy riesgoso y pone en cuestionamiento y cuestiona al oficial de cumplimiento que no cuente con las facultades las garantías de autoridad autonomía e independencia en el cumplimiento de sus funciones es más hemos visto casos también en los cuales el oficial de cumplimiento está en la casa matriz lidera el modelo de prevención desde la casa matriz lo cual no es incorrecto ni viola la norma 3424 pero en el día a día y en la práctica no logra tener un acceso significativo importante relevante conocer los procesos y lograr identificar el riesgo que está ocurriendo aquí en nuestro país ¿de acuerdo? también hemos logrado identificar respecto a los oficiales de cumplimiento que el reporte y la dependencia directa puede ser a las áreas de compliance en el extranjero en las casas matrices omitiendo que el reporte de acuerdo a la ley 3424 más importante es a los órganos de gobierno y administración en la persona jurídica Perú eso también es importante y se podría mejorar y reforzar con respecto al elemento capacitación y difusión del modelo de prevención lo que hemos podido hallar también es que las capacitaciones que vienen desde casa matriz son capacitaciones muy generales son tópicos muy generales de cumplimiento pero que no aterrizan en la necesidad de formación en casos concretos y casos específicos en los que las áreas realmente necesitan los colaboradores realmente necesitan en nuestro país no son casos muy de laboratorio suelen ser casos que se pueden dar en países del primer mundo y no aterrizan necesariamente al riesgo de exposición que tiene un colaborador en Perú cuando se interacciona o tiene relacionamiento con funcionarios públicos de igual manera respecto de la supervisión y del monitoreo del modelo de prevención hay también una mala comprensión respecto de quién tiene que hacer la supervisión y el monitoreo de pronto en otras legislaciones o se puede entender de manera general que la supervisión debe estar a cargo del oficial de cumplimiento sin embargo de acuerdo a la ley 3424 y a su reglamento esta supervisión se tiene que dar también por parte del órgano de gobierno o del órgano de administración y eso también podría ser cuestionado en su momento por el fiscal para argumentar que hay una ineficacia o ya una ausencia de eficacia del modelo de prevención siguiente por favor en cuanto a los canales de denuncia y procedimientos de investigación es cierto las casas matrices cuentan con canales de denuncia de hecho hay garantía de que estas denuncias lleguen de manera anónima exista la confidencialidad del caso sin embargo en Perú porque nuevamente las denuncias de casa matriz se remiten a Perú para su investigación hemos visto que en Perú por ejemplo puede haber ausencia de reglamentos internos normativas internas que desarrollen responsabilidades plazos garantías de la investigación justamente está llegando aquí también la tendencia de incorporar en atención a la ISO 37002 las garantías procesales del investigado y del denunciante esto es nuevo para nosotros en Perú los derechos fundamentales el respeto de las garantías del debido proceso que el oficial que el denunciado cuente como una defensa legal inclusive también es algo novedoso y tendencia que está ingresando aquí a Perú pero que vemos que todavía está para reforzar ¿de acuerdo? y un tema también muy importante es que a veces no se repara en la generación de conflictos de interés respecto de la participación de los oficiales de cumplimiento vemos oficiales de cumplimiento que son los que reciben la denuncia que son los que investigan que son los que ejecutan las diligencias y finalmente son los que deciden y recomiendan y sancionan entonces tenemos que tener una diferenciación clara en la separación de los roles de investigación y sanción que también vemos como oportunidades de mejora en los modelos de prevención respecto a la gestión de riesgo penal nuevamente y ya lo habían adelantado también las matrices de riesgo penal ¿no? de casa matriz no necesariamente van a reflejar los riesgos penales de los procesos y de las áreas de toda la organización un tema muy importante a considerar en la ley 3424 es que una vez que hemos decidido adoptar el modelo de prevención este tiene que aplicarse a todas las áreas y procesos de la organización hemos visto que en algunos casos se aplica solamente en las áreas que se consideran de mayor riesgo y ahí se estaría incumpliendo tal cual la ley 3424 hemos visto también matrices de riesgo de casas matrices en el extranjero que trabajan con una metodología seguramente muy significativa y valiosa pero que no consideran el riesgo inherente y el riesgo residual y el riesgo inherente y el riesgo residual son elementos que se desarrollan y se trabajan a profundidad en el reglamento de la ley 3424 entonces va a ser importante también que nosotros al momento de verificar la matriz de nuestra casa matriz en nuestro mapa de riesgos verifiquemos si cumple con todos los elementos de la ley en nuestro país y muy importante también el hecho de no tener una matriz propia en Perú una matriz de riesgos un análisis de riesgos propio en Perú implica que no estamos levantando información de los controles específicos que estamos implementando o ejecutando en Perú y que nos sirven de cara a la prevención de los delitos que estamos buscando en el mapa siguiente por favor bueno finalmente respecto de los sujetos obligados yo sé que hay algunas empresas muchas empresas con casas matrices en el extranjero con programas de compliance que a su vez aquí en Perú son sujetos obligados de cara a implementar los sistemas de prevención de lavado de activos hemos visto de mucho riesgo el hecho de que siendo que casa matriz también es sujeto obligado y reporta operaciones sospechosas se omite el reporte de operación sospechosa aquí en Perú por el oficial de cumplimiento en Perú porque asume que ya el hecho de que la matriz lo esté reportando le exime la responsabilidad de reportarlo aquí en Perú y ese es un supuesto de hecho muy muy sensible porque aquí todo lo que es sistema de prevención de lavado de activos es debidamente supervisado y sancionado por la unidad de inteligencia financiera y bueno finalmente también hablar de debida diligencia la debida diligencia con los terceros hemos visto que no se está considerando el análisis de riesgo reputacional tenemos un análisis de riesgo operativo de riesgo técnico de riesgo financiero pero el riesgo reputacional es algo que todavía hay que ir reforzando y finalmente también hemos podido revisar que los umbrales a partir del cual se suele implementar trabajar la debida diligencia suelen ser muy elevados podrían ser cuestionados en su momento como ineficaces de cara al modelo de prevención por lo que hoy en día vemos una tendencia en empresas subsidiarias sucursales de extranjeras que se busca tercerizar finalmente todo este procedimiento de debida diligencia con terceros en ese sentido ya para ir concluyendo el hecho de que nosotros en Perú contemos con un modelo de prevención corporativo no implica que estemos cubriendo todos los alcances de la ley 3424 y de su reglamento hay muchos detalles aquí solamente hemos conversado de la ley del reglamento no hemos conversado sobre todos los ejemplos adicionales y supuestos adicionales que desarrolla la superintendencia del mercado de valores en sus famosos lineamientos que suelen ser controles también a un nivel ISO 37001 sin embargo es importante en ese sentido trabajar nuestros modelos de prevención corporativos en base también a la ley normativa a la regulación peruana bueno es lo que quería compartir con ustedes espero no haberme excedido del tiempo muchísimas gracias muchas gracias a ti Emma por tu excelente presentación para continuar y si estamos ahí con el tiempo pero bien le voy a hacer la palabra a Francisco Espinoza asociada especialista en legal governance de ese abogados chile y a Simón Arriagada especialista en confianza asesor y consultor de ese abogados chile también adelante bueno muy muy buenos días a todos buenas tardes en Europa me acompaña acá bueno soy Francisco Espinoza como me acaban de presentar me acompaña Simón también Arriagada que es partner nuestro en estas materias tan importantes y relevantes como vimos de las presentaciones anteriores como una conclusión a estas dos presentaciones antes de encerrar a la nuestra creo que se trata hoy principalmente en nuestras empresas en nuestros sistemas empresariales y de negocio de crear un sistema normativo interno crear lo que yo pienso que se podría denominar como un ecosistema que se base en el cumplimiento legal el cumplimiento ético que se base en las buenas prácticas y por qué porque hoy día tal como lo dijeron los ponentes anteriores estamos viviendo en un mundo globalizado es en nuestro desafío súper demandante tecnificado en que todo es más rápido todo es inmediato y las transacciones probablemente que se están llevando a cabo a través de la tecnología dejan obsoletas o quizás atrasadas rápidamente nuestras legislaciones por eso es importante pensamos crear y mantener sistemas de prevención de delitos que estén acordes con la realidad del negocio no tanto con la realidad de la ley que siempre es una traducción sino que con el negocio actual en Chile esa realidad de la que estoy hablando implica que no solo basta con imponer o muchas veces aplicar esquemas que son preventivos que vienen de casas matrices aquí hay probablemente representantes de muchas multinacionales y casas matrices que se deben sentir seguros y tranquilos con sus políticas globales y con sus matrices globales pero hoy día al menos en Chile y en Perú también y nos dimos cuenta que en Francia también la aplicación de un sistema conteste con la ley local es más que importante tiene que estar que también esa normativa local contenga un modelo de prevención de delitos actualizados que tenga políticas claras y dos puntos re importantes que son la comunicación y el entrenamiento constante a los colaboradores desde la alta administración ese es el ecosistema y son los puntos más importantes de ese ecosistema por tanto la implementación de un modelo de prevención que esté basado en la ley local va a ser una desde el punto de vista ya más jurídico una robusta premisa de cumplimiento y buenas prácticas que se dan al interior de la empresa y una real atenuante si es que efectivamente no una eximente de una eventual responsabilidad penal de la persona jurídica eso a modo de introducción nosotros en Chile hablando de modelos o sistemas preventivos de delitos y fraudes tenemos un sistema legal que se basa y que se funda en dos aparatos legales o dos leyes la 19.913 donde Simón nos va a explicar latamente latamente obviamente según el tiempo de qué se trata esta ley y hasta dónde llega y que crea la unidad de análisis financiero la institución bueno ahí lo explica Simón y yo me voy a encargar de hablarles de la ley 20.393 que yo me atrevería a decir Ema corrígeme es una ley hermana prima si es que no la mamá de la ley peruana en relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas así que Simón antes de pasar a la ley te paso el micrófono hola buen día buenas tardes a todos primero agradecer la posibilidad de compartir con distintos colegas y compartir la experiencia respecto a lo que me gustaría que se devolvieran por favor una lámina porque acá uno de los temas que es sumamente relevante en Chile y que nos ha llevado a confusión no a las personas que estamos directamente relacionadas con la ley de cumplimiento sino que a muchas empresas principalmente a los directores en la poca claridad que existe cuando hablamos de la ley 19.913 que crea la unidad de análisis financiero que tiene como objetivo el prevenir en Chile que se cometan delitos de lavado activo y financiamiento del terrorismo lleva a la confusión con la ley 20.393 debido a que considera exactamente los mismos delitos pero para mí es sumamente importante hacer la diferencia que la ley 19.913 a lo que apunta es que la organización no sea utilizada para lavar activos o realizar actividades que se puedan convertir en financiamiento de alguna actividad terrorista por lo tanto la empresa tiene la obligación de prevenir de acuerdo a sus políticas procedimientos internos y de acuerdo a las exigencias de esta unidad que la empresa no sea utilizada a diferencia de la ley 20.393 que es que la empresa vaya a cometer los delitos por lo tanto el foco de cada una de la ley considerando los mismos delitos es absolutamente distinto y eso es un punto que sí tiene que quedar claro y sí es algo que tenemos tenido que ir recalcándole a los distintos directores gerentes gerentes de línea gerentes generales etcétera ok ahora avancemos y vámonos de lleno ya lo que esta ley 19.913 hoy día en Chile tenemos un marco importante de prevención de lavado activo y esto ha ido creciendo con el tiempo no solamente en la regulación ni en la supervisión sino que también en la cantidad de reportes que se ha ido realizando por parte de los sujetos obligados cuando escuchaba a nuestra colega de Perú y lo que decía ahora Francisco sí las leyes son prácticamente iguales hoy día en el cono sur son muy similares cumplen incluso hasta con los mismos nombres hoy día en Chile también tenemos sujetos obligados pero vámonos a lo que es la unidad de análisis financiero y hoy día ella tiene un objetivo fundamental que es prevenir como dice la definición que los sectores financieros sean utilizados para la comisión de los delitos de lavado activo y ¿qué es el lavado activo? bueno es fácil de entender porque la forma de como yo disimulo o oculto la el origen de un dinero mal habido o de un dinero ilícito por ejemplo del narcotráfico y lo inyecto a la economía formal a través de una institución financiera hoy día los bancos a través de las cuentas corrientes es lo más utilizado ya y lo más fácil de poder lavar dinero debido a que yo puedo llegar con dinero en efectivo a las 9 de la mañana y a las 9 de 5 y estoy realizando distintas transferencias por lo tanto estoy diversificando este dinero que ya ingresó al banco pero hoy día también se están utilizando distintas empresas que se les está dando la apariencia de fachada para poder a través de la emisión de boletas o el cumplimiento del pago de sus impuestos y el estar funcionando de manera legal poder lavar dinero dándole apariencia de dinero legal a una actividad legal introduciendo a esta actividad dinero sucio proveniente de un tercero ok ahora dentro de Chile tenemos empresas que están denominadas como sujetos obligados están los bancos las instituciones financieras pero yo me quiero detener en las empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria hoy día estamos llenos de empresas dedicadas no solamente a la gestión inmobiliaria del corretaje de propiedades o de la construcción tenemos muchas empresas en las cuales existe absolutamente un desconocimiento de sus reportes obligatorios que tienen que hacer a la unidad de análisis financiero y estas obligaciones están establecidas en las distintas circulares que ha ido emitiendo la unidad de análisis financiero y entre ellas por ejemplo está el reportar todas las operaciones que sean superiores a 10 mil dólares y eso hoy día las empresas no lo están capturando y no lo están reportando y aquí hay un punto súper importante que hay una circular que es la circular 11 en Chile donde se establece claramente que la responsabilidad del reporte es indelegable por lo tanto si yo tengo una cuenta en algún banco no puedo exigirle al banco que él reporte las operaciones mías yo como institución tengo la obligación de reportar tengo la obligación de reportar operaciones sospechosas implementar un sistema de prevención de lado activo informar los actos que yo considere que están fuera de la normalidad de un cliente de acuerdo a la transaccionabilidad y siempre que no tenga una justificación jurídica o económica como lo establece la definición de lo que es una operación sospechosa dar cumplimiento a las circulares emitidas por la UAB y este punto es sumamente relevante y lo vamos a ver en la siguiente lámina porque hoy día la unidad de análisis financiero tiene publicado en su página web todos los procesos sancionatorios que ha ido realizando en el transcurso del tiempo otro de los puntos importantes que establece la normativa y la circular de la UAB es mantener distintos tipos de registro por ejemplo la identificación de los PEP las debidas de vigencia las operaciones en efectivos que nosotros hayamos realizado porque la unidad de análisis financiero tiene las facultades a través de un oficio de solicitar información a las distintas instituciones para que ellas provean los antecedentes en caso de una investigación que se está realizando sea del reporte de una operación sospechosa que haya reportado uno o los antecedentes que les puedan estar solicitando por el reporte de un tercero otro de los puntos es importante la designación de este oficial de cumplimiento quien es el responsable de relacionarse con la unidad de análisis financiero o con la UAB y es la persona responsable de implementar dentro de la organización un modelo de prevención de la UAB activo o un sistema de prevención de la UAB activo por último la capacitación es fundamental dentro de la organización porque lo establece la normativa y además porque existe un desconocimiento de parte de los colaboradores cuál es la responsabilidad que ellos tienen a quién le tienen que informar quién es el oficial de cumplimiento qué es lo que tienen que hacer en relación a estas materias avancemos por favor esto de manera bastante genérica yo les hablaba de las sanciones de figuridad por la unidad de análisis financiero como ustedes pueden ver ahí del año 2012 en adelante la información es de carácter público y podemos revisar cada uno de las resoluciones o de las sanciones que ha ido emitiendo la UAB hoy día y esto lo comento porque es una situación real las instituciones financieras utilizan esta página para evaluar a las empresas al momento de ir a solicitar algún tipo de crédito o de financiamiento debido a que si una de las empresas ha sido sancionada o tiene algún tipo de observación que sus programas de cumplimiento no están alineados a lo que exige la normativa y están con observaciones de la unidad de análisis financiero la solicitud de este crédito o de este financiamiento se vuelve aún más complejo debido a que tienen que dar explicaciones si esto ya se regularizó o no situación que complica la empresa y además que es información pública en la cual todos podemos tener acceso en el costado derecho ustedes pueden ver que ha habido un incremento de los reportes de la UAB desde el 2000 hasta el 2022 ha habido un incremento considerable en la cantidad de reportes de operaciones sospechosas y esto se debe no solamente al tema de la pandemia y a las actividades informales que se realizaron durante este tiempo y donde hubo una gran cantidad de movimientos efectivos sino que también se ha ido creando poco a poco una conciencia respecto de qué es el compliance o el cumplimiento y la prevención del adotivo en las distintas empresas ahora qué es lo que se espera en materia de prevención del adotivo o qué es lo que debería pronto implementarse en Chile como ustedes pueden ver en el lado izquierdo de la presentación la unidad de análisis financiero presentó ya hace un tiempo lo que era la incorporación de nuevos sujetos obligados sujetos obligados que de hecho en algunos países vecinos ya existen pero hoy día uno de los temas más relevantes y que se establecen en el proyecto de ley que está en su segundo trámite constitucional y que esto salió publicado el día de ayer por eso coloco la parte azul abajo destacada en rojo las automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos usados deberían pasar o van a ser próximamente sujetos obligados y este es un punto sumamente importante porque hoy día dentro de los sujetos obligados inscritos en la UAP estamos hablando alrededor de 8000 empresas ok y lo que se estima o lo que proyectaba el director de la unidad de análisis financiero hace un año atrás es que el incremento podría ser de un 30% por lo tanto la responsabilidad que va a tener la unidad y lo que va a tener cada una de estas organizaciones respecto al tema de la prevención es algo que tenemos que abordar nosotros hoy día como compañía externa de poder presentarles nuestros servicios de poder explicarles y poder acompañarlos en la implementación de un sistema de prevención acorde a las necesidades que hoy día establecen las normativas y las exigencias del mercado los dejo con Francisco ahora vamos a la próxima ley bueno interesante lo que dice Simón o sea de hecho fundamental porque quizás es el pie para la ley que vamos a estudiar ahora la ley 20.393 es una ley que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas su creación su promulgación es del año 2009 y la verdad es que uno se pone cuando se dictó esta ley en ese momento muchos abogados pensamos cómo es posible súper ortodoxamente hablando y pensando que una persona jurídica pudiera ser responsable penalmente en todas las universidades nos enseñaron que las personas jurídicas no son sujetos penales y que la persona natural es el sujeto activo de un delito pero como les decía antes la realidad actual los fraudes se están cometiendo en todo momento en todo lugar y a través de como plataforma de las empresas entonces esta ley establece esa responsabilidad esta ley partió el año 2009 de una manera bastante discreta con dos delitos y estamos recién al 2022 cuando entre el 19 20, 21 años recientes ha tomado mucho más auge y es el por qué quizás estamos sentados hoy día internacionalmente conversando esto por las transacciones por la forma en que ha ido mutando nuestro mercado y la comisión de delitos si en 2009 una ley discreta que solamente picaba a tres delitos lavado de activos financiamiento del terrorismo cohecho se agregó después la receptación pero hoy en día nuestro catálogo ha crecido de tal manera que aquellas personas que en 2009 2010 o años anteriores pensaban que esto no les podía aplicar aquellas empresas que en un momento determinado dijeron bueno ¿cuándo voy a financiar el terrorismo? ¿cuándo voy a estar sujeto al lado de activos? ¿cuándo voy a cometer cohecho? hoy día en nuestro catálogo ha crecido de tal manera y sigue creciendo que se hace más que necesario como decía Simón implementar y crear estos sistemas o como yo les decía este ecosistema de compliance ética y normativa ¿cuáles son los nuevos delitos que tenemos hoy día como lo dice en la misma presentación? hoy día por ejemplo la corrupción se hablaba solamente o sea anteriormente se hablaba solamente con el Estado hoy día puede ser y existir la corrupción entre particulares la negociación incompatible la administración desleal a producción indebida y uno muy importante los delitos informáticos hoy día es innegable que con las normas europeas y las normas americanas el GDPR y el Data Privacy es imposible pensar que de alguna manera no nos va a afectar nuestros contratos con empresas multinacionales todas cuentan con una cláusula y está previsto las normas las mejores prácticas en lo que es la protección del Data Privacy y las mejores prácticas respecto a la privacidad de los datos entonces como les decía el catálogo no es tan escueto hoy día es bastante más amplio y nos podría llevar a nuestras empresas empresas que ustedes dirigen que ustedes asesoran a cometer un delito ¿por qué? porque la ley 20.393 habla que el delito debe ser cometido por la persona jurídica y en beneficio de la persona jurídica uno de los factores que considera para asignar responsabilidad penal es la persona jurídica es el cumplimiento de los labores de dirección y supervisión de parte de los controladores gerentes ejecutivos principales jefes de área entre otros sin embargo yo podría y me atrevería a decir que el delito cometido por cualquiera de los trabajadores de una empresa va a ser responsable a la empresa por ende la forma de proteger hoy día la forma de fortalecer si tener esa premisa de que nos llevaría a atenuar o exhibir nuestra responsabilidad es a través de la implementación de un modelo de prevención de delitos por ende la implementación de un modelo permite entonces a estas personas jurídicas monitorear a través de bastantes y diversas actividades de control aquellos procesos y actividades que se encuentran expuestas al riesgo de la comisión de algunos de los delitos que he mencionado anteriormente que como dije son bastante más y bastante más normales desde una perspectiva de lo que hace 10 años atrás o 5 años atrás se pensaba por otro lado la ley 20.393 establece que se considera que los deberes de dirección y la supervisión se han cumplido cuando con anterioridad a la comisión del delito la persona jurídica hubiera adoptado o implementado un modelo de prevención por eso es tan importante y es tan relevante la implementación crear este ecosistema y vuelvo como con los fenicios es crear este ecosistema de cumplimiento este ecosistema sistemático de prevención de monitoreo de aquellos riesgos éticos y absolutamente comunicado y entrenado y capacitado a los trabajadores por favor bueno ¿cuáles son las obligaciones y sanciones yendo más a la ley dura? bueno las obligaciones que se requieren en esta ley 20.393 que como dije es muy parecida a la ley peruana y creo que tiene antecedentes también bastante relacionadas con la ley en Francia es la designación de un encargado de prevención de delitos el compliance officer la definición de los medios y las facultades de este compliance officer no basta con solamente un nombramiento sino que tiene que quedar muy establecido muy claro cuáles son sus funciones cuáles son el alcance de su función y su independencia el establecimiento de un sistema de prevención de los delitos eso es súper importante son estas matrices de riesgo y vuelvo nuevamente este ecosistema que todos entiendan y todos sepan respiren lo que implica el compliance lo que implica el cumplimiento no solamente como algo legal sino como algo que lleva a la empresa a estar dentro de las buenas prácticas y finalmente la supervisión y certificación del sistema de prevención de delitos la certificación como lo decíamos anteriormente tanto en Francia como en Perú entiendo no es una obligación sé que en Perú no lo es pero en eventuales casos y para determinadas empresas certificar da un grado de atenuante o de eximisión o exención de la responsabilidad mucho más grande y mayor a la hora de enfrentar un eventual juicio criminal las sanciones y esta es la parte del miedo porque en definitiva la sanción más extrema que existe en Chile es lo que es el símil con la pena de muerte se disuelve o se cancela a la persona jurídica así de duro o sea si efectivamente se han incumplido los deberes y obligaciones que están en su mano izquierda de la presentación podrían llegar definiendo la gravedad del delito de que se trate el monto obviamente y la gravedad a la disolución o cancelación de la personalidad jurídica luego que también es muy interesante por el tipo de delitos que existen como el cohecho o la corrupción se prohibiría la celebración de contratos con el Estado lo que podría afectar enormemente a empresas como de infraestructura constructoras y otras que licitan constantemente con el Estado las multas son bastante grandes estamos hablando de más de 3 millones de dólares que definitivamente no tienen una gran relevancia a la hora de disolver o cancelar a una persona jurídica o prohibir hacerse celebrar el contrato con el Estado pero también es importante señalarlo pérdida pérdida total o parcial de beneficios fiscales y muy importante la publicación de sentencias en el diario oficial Estel y Emma hablaron y hicimos también de lo que es la publicación lo que es la afectación de la reputación de una persona jurídica probablemente si te cancelan la personalidad jurídica o sea no te cancelan no te condenan con la pena de muerte de la persona jurídica pero si publican tu sentencia hoy día volviendo a lo que es la globalización volviendo a lo que es esto que estamos todos hiperconectados probablemente una publicación de una sentencia por un delito que sea mochornoso para la compañía o lo que sea podría incluso llegar a su quiebra por otras razones por el hecho solo de haber sido condenada por corrupción lado activo financiamiento del terrorismo o algunos de los delitos por ende la importancia ¿cuál es la importancia que tenemos este modelo? ¿por qué somos tan enfáticos e instamos por cumplir y estar dentro del gran parácter agua a esta ley? porque permite fortalecer el cumplimiento del agro y regulatorio aplica estándares y prácticas éticas a la organización fortalece como decía recién la imagen reputacional al comunicar un compromiso con las mejores prácticas y responsabilidad corporativa demostrando que los directores alta administración con su verde dirección y supervisión atenúa legalmente la responsabilidad penal de las personas por actos cometidos por su personal personas jurídicas por actos cometidos por sus trabajadores o por sus colaboradores esto es importante también la capacitación a la comunicación permanente estas materias brinda a los colaboradores criterios éticos al momento de la toma de decisiones ese es lo que cuando yo hablo del ecosistema cuando hablo de un sistema preventivo al interior de la empresa se basa principalmente en la capacitación y la constante comunicación no sirve de nada tener un modelo de cajón tenerlo guardado en la caja fuerte y eventualmente las personas que lo aplican que podrían verse afectadas o afectar a la empresa no lo conocen o no han sido debidamente capacitados o comunicados ante una fiscalización o ante un juicio lo más probable es que el fiscal o el persecutor penal lo primero que va a preguntar es dónde están esas capacitaciones de ese modelo dónde están las facultades del compliance officer dónde estuvo comunicada la empresa de que no debía no podía o no podía estar dentro de tal o cual actuación que podría en definitiva aplicarse por ende creo que la capacitación y comunicación son fundamentales y después y finalmente la implementación de canales de comunicaciones formales internos y externos permite una autorregulación como sería un canal de denuncia ecosistema vuelvo a lo mismo soy un poco repetitivo con ese tema porque creo que es importante ecosistema comunicación capacitación para efectos de que la ley que muchas veces se ve como algo remoto como algo muy muy poco probable la gente lo interiorice los trabajadores los directores la alta administración porque como lo hemos conversado en varias reuniones con clientes y aquí mismo en la oficina esto tiene que venir desde arriba si no hay un convencimiento de la alta administración de sus gerentes de los accionistas principales hacia los trabajadores a través de comunicaciones y constante capacitación estos modelos están destinados a fracasar en nuestro opinión por ende estos son los los pilares fundamentales sin perjuicio de que hacia el final porque ahora lo pasa Simón de nuevo hacia el final voy a dar algunos tips como aterrizar esta parte tan normativa esta parte tan dura como aterrizar los modelos que sean eficaces y rápidos de implementar Simón por favor gracias continuando con la línea de lo que estaba diciendo continuando con la línea de lo que estaba diciendo es sumamente importante tener claridad perdón disculpa Simón hay un pequeño eco ahora sí ya perfecto gracias continuando con lo que dice Francisco respecto de la ley 20.393 de la responsabilidad penal de la persona jurídica hoy día Chile tiene una empresa que es una de sus pilares importantes dentro de la economía nacional que es SQM y una empresa minera y esta empresa realiza transacciones en la bolsa de Estados Unidos y por qué para mí es importante llevar este caso o presentar este caso porque nosotros cuando comenzamos esta charla o esta consultación o esta reunión es tenerlo de la extraterritorialidad que tiene la ley francesa Estados Unidos también tiene a través de la FCBA ya tiene establecidos sanciones y multas para las personas independiente del país que sean si es que operan en el país de ellos sanciones bastante graves por el incumplimiento o por las acciones de soborno o cohecho independiente que se hayan realizado en Estados Unidos o que se hayan hecho en el país de origen de la empresa y en este caso SQM lamentablemente durante los años 2008 al 2015 cometió distintas prácticas de cohecho soborno entregó regalías distintos premios regalos o sea ya a distintos políticos chilenos y el problema es que Estados Unidos le cursó una gran multa a esta empresa que es de 30 billones de dólares este proceso fue en el año 2017 este proceso tuvo bastantes repercusiones a nivel nacional y yo acá coloco mucho énfasis no solamente en la foto que está en la parte derecha de la presentación respecto del nombre de SQM que deberá pagar 30 millones de dólares por pagos irregulares a los políticos porque al lado está la foto del representante y en este caso perdón es del gerente general y el gerente general tuvo que pagar una multa de 125 mil dólares también sancionado por la FCPL ahora ¿por qué yo quiero transmitir esto y a las personas que lo están viendo? porque las sanciones al directorio las sanciones a los gerentes a las personas que tienen la responsabilidad de labores de dirección y supervisión no es algo que esté muy lejano a la realidad de que nos puede basar hoy día en Chile la exposición y el daño reputacional que tienen las organizaciones no es solamente a la empresa porque en este caso el gerente general si ustedes buscan la información en Google o en alguna medio de formación pública se van a dar cuenta que también hay un daño de la persona y la persona tiene familia por lo tanto el daño que se está realizando a la empresa y a las personas responsables de las decisiones que se tomaron o no se tomaron o se cumplieron o no se cumplieron respecto de los modelos que tenían que haber tenido implementado es un tema que no solamente va a afectar a la organización sino que también va a afectar a las personas que en este caso son sus directores gerentes y principales ejecutivos dentro de la empresa entonces creo que este caso a nivel nacional es sumamente relevante no solamente por el monto de la multa sino que también por la exposición y por la sanción de un país tan grande como Estados Unidos a una empresa tan grande que van a nosotros en Chile como es SQE ¿ya? Gracias Francisco Bueno ahora para terminar y como se los prometí creo que les voy a hacer una pasada rápida porque sé que estamos un poco en contra del tiempo de algunos tips de los que y cómo implementar un modelo de prevención cuando efectivamente nuestra empresa aún si es una multinacional no tiene un tamaño tan grande y sigamos pensando que efectivamente los delitos no nos van a afectar creo que igual es importante tener estos tips para sí o sí independiente de la creencia interna de la compañía si pueden implementarlo si crear este ecosistema y sistema preventivo A ver de partida el tip más importante y lo hablamos con Simónio lo acaba es decir es un compromiso de la alta administración y el convencimiento de la alta administración cuando hablo de ellos son los accionistas directores y gerentes de la unidad de negocio de mantener estas buenas prácticas luego este compromiso de formalizarse a través de un acta de directorio un comité de dirección o algo similar que no existe dentro de la empresa en el que consta el acuerdo expreso de mantener un modelo de prevención de delitos o fraudes con especificación de la o las leyes aplicables localmente eso es tremendamente importante porque cuando empezamos esta presentación hablamos de las grandes multinacionales que tienen muy buenas políticas unos códigos de ética alojados en sus páginas globales pero que en definitiva ante un persecutor local no tienen casi no tienen validez o muy poca validez no servirían para atenuar no servirían para eximir mucho menos para justificar un delito si es que no tenemos este modelo de prevención ahora este acta donde se formaliza va a constituir en sí el modelo de prevención que va a tener el acuerdo va a tener las políticas aplicables efectivamente si existen estas políticas que son globales no hay ningún problema en tenerlas como pongo en la presentación localizadas y traducidas al idioma local súper importante que esas políticas que de seguro son muy buenas y muy oportunas existan dentro de este acuerdo existan dentro de esta premisa de ecosistema debidamente traducidas debidamente localizadas y que obviamente sean aquellas que aplican además de eso la designación del compliance officer que aprovecho también de complementar tiene que ser independiente tiene que no solamente ser el aquí capaz que algunos se van a sentir identificado pero no tiene que ser el gerente legal que además es el compliance officer que además es el asesor del directorio y además ve y vela porque el canal de denuncias el teléfono lo tiene que contestar e investigar no este compliance officer tiene que ser alguien independiente que puede depender de la gerencia que usted estima inconveniente puede ser de auditoría puede ser contraloría legal por supuesto pero tiene que estar debidamente designado y además otro de los tips importantes dentro de este acta donde se debe plasmar la estrategia de capacitación y la actualización de las políticas y leyes a todos los trabajadores de la empresa sin distinción obviamente partiendo de la administración pero además bajar hasta desde el portero hasta el gerente general de la compañía debe estar absolutamente convencido y entrenado y comunicado respecto de este modelo y de las leyes como decía entonces este modelo de prevención debe comunicarse constantemente como una parte de la estrategia de marketing y si digo marketing interno de la empresa para fortalecer las buenas prácticas tiene que estar en las murallas en los baños tiene que estar en todas partes ahora ustedes por qué pensaron por qué lo estoy diciendo de esta manera porque a mí me tocó implementar un modelo en una multinacional de este tipo así de directo y así de claro y esa fue la forma en que efectivamente pudimos solventar y mantener esta cultura este ecosistema este sistema de prevención de delitos finalmente el modelo de prevención es el eje de un sistema interno de buenas prácticas que se complementa y completa con el reglamento interno de higiene y seguridad que tenemos con el código de ética que perfectamente puede ser el mismo localizado de la global las políticas internas y el canal de denuncias que es fundamental pero también un tip importante o un contra tip un canal de denuncias único o solamente un canal de denuncias no constituye un modelo de prevención de fraudes la sola existencia de un canal del teléfono o de una persona que esté viendo las denuncias sean anónimas sean directas no es una no es una modelación tampoco es una prevención es solamente un instrumento y una herramienta que se pone y que viene a complementar el ecosistema y el modelo de prevención de delitos eso es muchas gracias les agradezco por su audiencia me toca despedir o sea solamente la parte de los exponentes le doy el pase a la cámara muchísimas gracias muchas gracias Francisco y Simón también a Estel y Emma por su excelente exposición vamos a compartir luego el replay para los asistentes y los que también no pudieron conectarse agradecemos a todos los que se conectaron para esta excelente exposición que tengan una buena tarde me despido de todos gracias